¡Se escucha en calidad macho mechu! Amigos, queridos amigos Ustedes que fueron como mi hermano ¿Por qué no han venido a verme? Estoy aquí en la cárcel Llorando mi desgracia Amigos, queridos amigos Estoy tan solo y triste Pero lo que más me duele Ustedes que han olvidado Yo que los quiero tanto Así es la vida que voy a hacer Solo a mi luego salgo al cielo Por mis amigos que no les pase lo que me pasa Así es la vida que voy a hacer Solo a mi luego salgo al cielo Por mis amigos que no les pase lo que me pasa ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Guate, carazas! ¡Guate, con el público! ¡Vamos a ver! Saludos a las chicas de la Pepsi Para Rambo y Tredo Para Paco de parte de Graciela ¡Vamos, chicas de Greta! ¡Vamos a ver! ¡Chicas de Greta! ¡Ya saben la respuesta! ¡Ya vamos! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Gracias! 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 ¿Por qué están olvidados de mí? ¿Los que los quiero tanto? Estoy aquí en la cárcel Leando mi desgracia ¡Madre canción de más! ¡Y se prepara la pintura roja! ¡Gracias! 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 Amigos, queridos amigos, ustedes que fueron como mi hermano ¿Por qué no han venido a verme? Estoy aquí en la cárcel, llorando mi desgracia Amigos, queridos amigos, estoy tan solo y triste Pero lo que más se duele, es que ustedes se han olvidado Yo que los quiero dar Así es la vida, ¿qué voy a hacer? Solo mi luego, se le pase a los mis amigos Que no les pase lo que me pasa Así es la vida, ¿qué voy a hacer? Solo mi luego, se le pase a los mis amigos Que no les pase lo que me pasa Seguimos, señores seres, de estos saludos cordiales con mucho cariño A través de la distancia, para nuestros hermanos del parque Urpicha número 2 Marancos, salud, salud Saludos a la huevo Para Margarita Gladys, Eloy, Robert Minato Esla hija del amor Ilumina mi camino Voy en busca de mi amada Pero te juro que no entraré Aunque me cueste la vida Estreguita estreguí, estreguita del amor Que iluminas mi camino Voy en busca de mi amada Con tus padres son tus padres Que me alejaros de ella Pero curro encontrarla Aunque me cueste la vida Pero curro encontrarla Aunque me cueste la vida Luis Ted Music, Cusco, Perú ¡Viva del amor! ¡Eso! ¡Rico! ¡Mia furia roja! ¡Zapacho! Estreguita estreguí, estreguita del amor Ilumina mi camino Voy en busca de mi amada Los culpables son tus padres Que me alejaros de ella Pero curro encontrarla Aunque me cueste la vida Pero curro encontrarla Aunque me cueste la vida Ahora sí Dos canciones más Se prepara Pintura Roja ¿Quién dice que los hombres nunca lloran? ¿O sea no Javier? Oye, Yandú A las chicas traicioneras con mucho cariño Para toda Vanessa Y Samor Gladys y Juan Carlos Que está con nosotros Para Amanda, Ana Y Javier y Elizabeth Para Sonia, Rosa Y Paola ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Arriba todos! ¡Arriba! 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 ¡Eso! Y hoy decir que los hombres nunca lloran Pero todo es mentira Muchas veces he llorado Amparado en la oscuridad Detrás de otra palmera Recorrando a mi atrás Mis amigos me gustaban Porque tanto lloro Luego les contente Y lloro por la mujer A quien yo tanto quiero Lloro por la mujer A quien yo tanto amo Y estaremos reunidos Ay, 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 ay Uuuh, uuuh, uuuh Un sentazo que he llorado Amparado en la oscuridad Tristed Music, Cusco, Perú ¡Yeah! ¡Ago! ¡Ago! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ruco! Yo oí decir, que lo hago Tanto llorar Pero todo es mentira Muchas veces he llorado Amparado en la oscuridad Detrás de otra palmera Recordando a mi amor Mis amigos me preguntaban ¿Por qué tanto lloro? Luego les contesté Y lloro por la mujer ¿A quién yo tanto quiero? Y lloro por la mujer ¿A quién yo tanto amo? Que ella está lejos de mí Ay, 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 ay Para las chalitas Tichuruta Martín Buenas noches Juanita Martínez Para Jonathan Vistet Music, Cusco, Perú Ruth Echor ¡Juntos musicalquiles! ¡Como Chumichu! ¡Cuando estudio cáncer! ¿Y a tú por qué lloras? ¿Será por ella? ¿Va por la botella? ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está el público que va bailando como Chumichu!